Integrantes del Pacto Histórico en Medellín han reportado un incidente en una de sus sedes donde varios hombres han estado vigilando y grabando a todas las personas que ingresan y salen del lugar durante varios días consecutivos. Lo que ha habido es una serie de hostigamientos, amenazas de muerte que les llegan a los celulares de las compañeras que están aquí encargadas de la sede, personas que se paran aquí tres días a tomarle fotos y a grabar videos de todas las personas que entran. Cualquier persona que entra y sale de la sede, le están tomando fotos, le están tomando videos sin ningún disimule, de frente, en una actitud absolutamente desafiante. El incidente fue denunciado ante los miembros del cuadrante de policía, quienes tomaron constancia de la situación a pesar de la huida de los individuos en cuestión. Las autoridades locales han asegurado que tomarán las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de los miembros del partido y de la comunidad en general. Le pedimos a las autoridades que por favor coloquen cuidado al cuidado de la vida, de la integridad de cada miembro del pacto histórico en la ciudad de Medellín, porque ya estamos cansados de las amenazas. En otras regiones, incluso aquí también en Medellín ha habido amenazas sobre todo a jóvenes de la Colombia humana, a jóvenes que participaron del estallido social, les llegan amenazas a los celulares, les llegan amenazas a sus casas y entonces siempre decimos que los jóvenes participen en política, pero cuando se atreven a hacerlo, lo primero que hacen es amenazarlos, así no es. A medida que se desarrollan las investigaciones, se espera que se brinde mayor claridad sobre las circunstancias y los responsables detrás de estos incidentes.